El jueves 24 de septiembre a las 8 pm del este, el Walter Ferretti de Nicaragua recibe a los hondureños de Motagua en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. Walter Ferretti ya no tiene ninguna opción de clasificarse para cuartos. Además, el entrenador que le hizo campeón de Nicaragua, Flavio Da Silva, anunció su marcha al fútbol de Costa Rica. Con nuevo entrenador y ninguna presión, los jugadores del Ferretti buscarán un triunfo que deje un buen sabor de boca a su fiel afición. Por su parte, para Motagua es un todo o nada. Deben ganar en Nicaragua y buscar el milagro en la última jornada, ganando por más de 4-0 a la América. El primer paso para seguir soñando lo deben dar en Managua.